Continuamos aquí en Mucho que ver contigo desde el Estadio del Sadar, conmemorando a Navarra Televisión esos cuatro años con todos ustedes. Le hemos dejado un poquito descansar a Maya, que se ha quedado viendo con el míster, con el presi, los vestuarios están enseñando también el palco y vamos a hablar también con nuestros amigos de tiempo de descuento, todos los lunes, ya lo saben, a partir de las no y media hacemos nuestro análisis también de la actualidad del club atlético, Osasuna, y lo vamos a hacer, recogiendo un poquito las palabras que nos ha dicho el míster, las palabras que nos ha dicho el presidente, que estaban convencidos, ojalá se cumpla de ese posible ascenso de Osasuna a Primera División, el retorno dos temporadas después. Está con nosotros Feliz Salva, Feliz, muy buenas. Muy buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué tal, estamos bien? Pues estupendamente, compartir con vosotros este rato tan agradable. Como hemos cambiado el plato hoy, ¿eh? Sí, hoy sí que es fútbol, fútbol esto, en el estadio. Sebas Jauregui, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Lo más vale que el tiempo nos está acompañando. En efecto, estaba todo previsto. Había algún temorcillo, pero ya ves que al final ha salido todo como previsto. Y también nos acompaña Josu Polite, Josu, muy buenas. Buenas tardes, Gonzalo. También imagino que ilusionado, como el míster, como el presi, como la afición, con ese, el resto de la afición, con ese posible retorno a Primera. Pues sí, mucho. Reconozco que hace un mes era un poco más negativo cuando parecía que esa racha se diluía, pero nuevamente el míster está acertando, como habéis hablado antes, y con muchas ganas y ilusión de que en estos cinco últimos partidos, si no es posible llegar al ascenso directo, que aún es posible, ojalá se consiguiese, por lo menos entrar en el playoff. Si no, sin discreción, ¿cuántos años tenías en el último ascenso, el de Lotina? 15 años. Y estaba ahí sentado. Sí. Me acuerdo perfectamente. El gol de, primero metió el Recre, el empate de Pablo Urbaix de penalti y el gol de Miroslav Tresek. Yo lo viví justo, mira, en el otro lado, ¿te acuerdas en el minuto 42 cómo ya había muchísima gente en la banda? Seguro que estabas ahí. Eso ha prescrito, ¿no? Ha prescrito. Bueno, feliz. Tú que has vivido más ascensos de Osasuna a la máxima categoría, ¿no? Ahora has podido disfrutar en más ocasiones, también momentos más amargos, como han sido los postures de ascensos, pero bueno. Yo recuerdo un ascenso a primera división, el último partido de liga, Adolfo Marañón se acordará, Osasuna-Coruña en San Juan. Perdía Osasuna 2-0. Se había celebrado ya el ascenso porque habíamos ganado en Sabadell. Y entonces el último partido de liga en San Juan empezó ganando el Coruña 2-0, el Coruña de Amancio y Veloso, entre otros, y terminamos ganando, no sé si eran 3-2 o 4-2. Ese es mi primer ascenso que vi en Osasuna. El resto de ascensos, pues sí, ha habido de todo, ¿no? Me acuerdo perfectamente el que acabas de comentar, porque yo estaba en Burgos, en una actividad que estaba en Donantes de Sangre, tuvo que ir ese día a Burgos, y a la vuelta venía con mi mujer, que no es aficionada al fútbol, y en Irúzul oímos el 0-1. De prisa y corriendo, de prisa y corriendo, al Sadar. Y entonces cuando viví con mi mujer, el último ascenso de Osasuna, cosa que mi mujer, pues yo creo que estaba en la grada votando más que yo, porque le hizo bastante más ilusión que a mí, posiblemente porque era uno de los pocos partidos que ha venido a ver Osasuna. Pero sí, yo esos dos últimos los recuerdo perfectamente. Otros muchos también, desde luego. Sebas, ¿qué importancia tiene el, ya que está siendo inesperada, ¿no? La gran temporada que está realizando el conjunto rojillo, pero tenerlo ahí tan cerca, ¿qué importante es para el devenir del club? No cabe duda de que por muchas razones, no solamente por el tema deportivo, sino que el saneamiento en lo económico sería importantísimo. Pero bueno, yo creo que el gran salto de calidad y sobre todo de estabilidad que ha dado este club de la pasada temporada este, de la incertidumbre, del sufrimiento, y se ha pasado a este caudal de ilusión que hay ahora mismo en la afición, que como apuntaba muy bien Félix, me parece que llegar al play-off ya sería un éxito, un éxito impresionante. Imaginaos que se subiese automáticamente. Bueno, pues eso sería ya el no va más. O aunque tengamos que esperar entrado junio, tampoco pasa nada, ¿no? No tenemos prisa con tal de subir. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo en este momento me imagino que compartiréis. Yo es que ahora vengo con una tranquilidad, así como durante la primera vuelta, los partidos y demás, venías con ese temor de que se pudiera perder, con ese... Ahora, una vez cumplido el objetivo, para mí, que era el de la permanencia holgada, pues yo es que ahora estoy disfrutando de cada minuto que Enrique le está dando a jugadores del segundo equipo, a jugadores que este año han dado el salto al primer equipo. Estoy disfrutando, me estoy dando cuenta de detalles que a lo mejor cuando lo ves con otra pasión se te escapan. Y si ahora, por cualquier circunstancia, como decía Enrique hace un momento, nos asomáramos definitivamente al ático a final de mayo, pues es que ya sería un éxtasis. Estamos preparados también para lo contrario. Justo en la recta final le pasó al Atlético de Madrid, ¿no? El otro día ante el Levante se jugó contra un descendido y, fíjate, en la penúltima jornada no va a poder optar al título liguero y se dieron un batacazo, ¿no? Y ellos lo admitieron, ¿no? Porque no es el objetivo primero en verano de los colchoneros, pero, ojo, ya que estás ahí... Josu, ¿estamos también preparados? ¿Esta ilusión que se está generando, esta regeneración también en lo social de Osasuna? ¿O nos estamos viniendo demasiado arriba? Porque en una jornada ya sabemos cómo está variando toda la clasificación, ¿no? A ver, está todo muy igualado, lo hablamos cada semana cuando vemos todos los partidos y la clasificación y está claro que el objetivo principal era, como comentabais, salvarnos pronto y que los chavales se fuesen haciendo y demás. Pero es que una vez que estás ahí, los mensajes semanales del entrenador, de los jugadores, de la afición, de los medios vuestros y demás, pues está esa ilusión y no sé si llamarlo decepción, pero sí que fastidiaría mucho estar ahí hasta el final todo el año. Creo que se ha estado fuera de los puestos del playoff tres jornadas, dos, tres jornadas y por gol habrás o por un puntito, se ha estado toda la temporada ahí, entonces salir ahora sería, no sé si de excepción, pero sí fastidiaría mucho. Entonces hay que pelear hasta el final y aunque el ascenso directo al final lo que dices es muy bonito, yo, por lo menos para mí, un playoff sería también muy emocionante, muy algo, aunque al final de cuatro solo sube uno, también es el ver el salar lleno, seguro que se llenaría, desplazamiento también como el del domingo, también sería bonito, no directamente, pero del playoff pelear por él. Una base importante es, Félix, lo solvente que se está mostrando el conjunto rojillo, cara a su propio marco, Nauzet solo ha recogido de su portería un solo balón en los últimos siete partidos, apenas encaja. Cierto es que tiene problemas, mira, tenemos aquí unos cuantos balones, un saco de balones tiene ahí Sebas, si fuera la red rival en vez de en esa para guardarlos, mejor, pero bueno, dentro de lo que cabe, para un playoff puede ser fundamental. Bueno, es que para el playoff date cuenta que un 1-0 a nuestro favor significaría mucho, por las dificultades que tienen los equipos contrarios, gracias al acierto de la defensa de Osasuna, en que nos metan un gol. Es muy difícil que nos metan un gol. Hombre, creo que la portería de Osasuna ha estado como 18 partidos sin meter un gol, eso dice muchísimo. También dice un poco lo opuesto en cuanto a la efectividad de nuestra delantera, ¿no? Hombre, 37 goles en 37 partidos a mí me parecen un poco insuficientes. Pero bueno, por eso te digo que cara al playoff, que yo creo que no va a haber playoff para Osasuna, vamos a ascender directamente... Ah, me estabas dando un susto, ya pensaba que decías que no iba a clasificar. No, 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 yo creo que puede ascender, porque la misma presión que pueden tener los jugadores de Osasuna, la tienen el resto de equipos, que tienen quizá menos experiencia, y en esto sí que le doy muchísimo mérito y muchísimo valor, como vengo diciendo toda la temporada, a nuestro entrenador, a Enrique Martín, ¿no? Que yo creo que él, con la experiencia que ha tenido también como futbolista y como entrenador, sabrá bien cuidar a estos chavales para que no sientan la presión externa y ajena al equipo cuando se desarrolle un partido de estos cinco que quedan, ¿no? Yo estoy confiado de que a pesar de que nos llevan un poquito de diferencia, Osasuna al final superará los puestos de playoff y nos iremos directamente al acceso directo. Y entonces igual hacemos una caravana desde Oviedo, porque igual vamos a Oviedo semi-ascendidos ya. O igual sí que ahí se pedirán las 10.000 entradas que se barruntaban para San Mamés. Sí, contentísimo estarían los del Oviedo de que fueran 10.000 navarros a disfrutar del ascenso de Osasuna, porque también supondría muchísimo dinero para las arcas del Oviedo, que también le hace falta, como las de Osasuna. Bueno, aunque también se la está jugando, como los rojillos, así que no sé si cederían muchas entradas. Pero si has observado un poco la trayectoria del Oviedo, no es tan regular como de Osasuna. Últimamente ha perdido dos partidos en casa y eso le puede pasar como al Córdoba, ¿no? Que ha perdido un poco el hilo de acercarse un poco a los playoff. Y claro, cuando te ves que llegas y que no puedes y un domingo dices, si ganamos hoy, pues nos metemos, pierdes y te pasa el de atrás, ¿no? Pero bueno, yo creo que ascenderemos. Hay que ser optimista, pero dentro de una realidad futbolística también. Osasuna va a sufrir mucho, pero yo creo que podremos solventar estos últimos cinco partidos para conseguir ya el ascenso directo. Es que mira cómo está cada jornada, Sebas. Osasuna es cierto que con el puntante La Ponferradina subió un puesto, pero por ejemplo con la victoria se alejó el ascenso directo, ahora está a cinco puntos. Los de abajo hay cuatro con cincuenta y cinco intentando acechar uno de esos puestos de privilegio que mantiene el conjunto rojillo. Los calendarios también tienen su aquel, ¿no? Esta próxima jornada no solo la ha visitado Osasuna San Mames, tenemos un Nastic Leganés, un Alcorcón a la vez. Que los dos no pueden ganar, efectivamente. Bueno, yo creo que ahora tendré oportunidad de comentárselo personalmente a Enrique Martín. Yo pienso que Osasuna ya los empates en este tramo le sirven para muy poco. Cuando la filosofía de Enrique dice que cuando no puedes ganar hay que intentar empatar. Yo creo que hay que intentar ganar aunque evites el empate. Porque es que ahora sumar de tres en tres te daría la garantía de que como apunta Félix puedas llegar incluso al ascenso directo. Sumando punto a punto la verdad es que progresamos muy poco. Porque en el momento que los rivales suman tres, nosotros necesitaríamos un trayecto casi la mitad de lo que queda para igualar ese escollo. Entonces a mí lo que me parece que Osasuna tiene que jugársela, ser un poquito más ofensivo, pensar en que hay que arriesgar bastante más de lo que hacemos probablemente ahora. Porque esa estadística de 18 partidos sin encajar gol ha sido a base de salir con una mentalidad probablemente excesivamente defensiva. Pensando en lo que podía ser el objetivo en el primer tramo o en el trayecto inicial de Liga. Pero a estas alturas yo creo que Osasuna se la tiene que jugar. ¿Notáis un exceso de confianza tal vez cara al partido del nuevo San Mamés? Osasuna se enfrenta al colista, al Bilbao Athletic. Un Bilbao Athletic que se la juega porque de perder consumaría su descenso de categoría. Lo tiene muy difícil, pero ya sería matemático. ¿Notáis además con ese desembarco de oye sean 2000, sean 3000 finalmente? ¿Un poquito de exceso como que ese partido ya está ganado? Mira, yo el domingo cuando bajaba aquí a ver el partido de la Ponferradina, a mis compañeros de palco que estábamos allí, que me invitaron, les dije vamos a ver un partido trampa para Osasuna y el próximo partido en San Mamés será también trampa para Osasuna. Son partidos cruciales. Yo les dije también, el partido de San Mamés hay que ganarlo por lo civil o por lo eclesiástico, me da igual, pero hay que ganarlo. Y si no, pues se gana en los despachos. Y perdón por la expresión, porque ya me entendéis lo que quiero decir con eso, ¿no? Pero bueno... Eso será más difícil, Félix. Esto último, casi imposible. Seba, mejor que no toquemos ese partido. Sí. No, mejor que no lo toquemos. Hombre, yo creo que para Osasuna supuso mucho el empate a cero del día de la Ponferradina. Yo creo que estábamos un poco confiados en que ese partido lo íbamos a solventar con facilidad. Y a Osasuna no le queda, ni ha tenido ningún partido a lo largo de la temporada de solventarlo con facilidad. Son todos los partidos muy difíciles. Se pelea mucho en segunda división. La segunda división tiene también casi todos los equipos muy buenos jugadores. Y a Osasuna en algunos momentos le ha podido esa ansiedad, esa necesidad de meter un gol porque sabes que no te van a meter. Y eso a los jugadores de Osasuna, que son un poquito jóvenes y algunos de ellos inexpertos, pero buenos jugadores que ya, como ha dicho Martín también, que ya no son pasados sino que son un presente dentro del fútbol, pues bueno, a ver si esto Martín lo sabe reconducir, que creo que lo va a hacer muy bien. ¿Yosu, vas a ir a Bilbao? Sí que tenía intención de ir, pero no voy a poder ir por unos motivos personales. Me voy a quedar a verlo aquí. Me da mucha pena, pero tenía ya todo prácticamente preparado y al final no. Me va a tocar verlo por televisión. Yo principalmente sufro más por la tele que en el campo y aparte cuando vas a ir a un desplazamiento, todo lo que ello conlleva, la afición, el ambiente y demás, y me da mucha pena y no... ¿Te reservas para Tarragona o para Oviedo? Sí, hay idea... Otro desembarco asturiano, ¿no? Como el aquel de Gijón. Eso es, el último año que se subió fueron, digo fueron, porque yo tampoco estuve 6.000 personas a Gijón en Oviedo, ojalá que llegamos con opciones a Oviedo y ahí sí que sí o sí espero convencer a los amigos y no perdernos, ojalá que el ascenso en Oviedo. Veremos si finalmente, por ejemplo, hoy ha tenido en Ucet una contusión, se ha tenido que retirar antes de tiempo, Roberto Torres se entrena en solitario en la vuelta de los entrenamientos, entrenaron ayer a la tarde, lo han hecho esta mañana, y luego veremos a Olleria y Nino que se han hecho esas pruebas médicas, que no han entrenado. Bueno, son dudas para el partido, a ver qué es lo que ocurre, pero ¿tú también notas un poquito de ese exceso de confianza, de que están casi descendidos? No, para mí no es exceso de confianza, lo que se tiene que notar es cierto que ellos llevan una temporada muy mala, como dice Cigando alguna vez que lo he escuchado, es algo parecido a la nuestra, pero aún incluso más. El otro día perdieron 2-0 en Zaragoza, discúlpame, pero con el 1-0 tuvieron 4 o 5 ocasiones claras de gol para haber remontado y con creces. Para mí el Bilbo Atleti, junto con el Alcorcón, si no recuerdo mal, es el equipo que más me ha gustado aquí en Pamplona, que vino a jugar el balón. Es una filosofía que juegan al fútbol, quieren formar jugadores, es algo similar a nosotros, los jugadores que tienen, independientemente ya siempre que sean del Ezama o los cojan de donde sean, pero en segunda división el objetivo es formarlos. Seguramente desciendan, pero a mí me gusta el fútbol que hacen, pero se tiene que notar que nos jugamos mucho más que ellos. No tiene que haber esa confianza, porque si hay una confianza, la fastidiaremos, por lo cual tienen que ir por todas, desde el minuto a uno y con el apoyo de la máxima afición posible, pues volver con los tres puntos. Con los tres puntos seguramente seguiremos mínimos quintos y quien te dice que no te pones a dos del Alaves, depende de lo que haga. Y luego volvemos a jugar en casa, con la afición. O sea que yo creo que el domingo es clave. Después del empate del sábado, el domingo es clave, volver con los tres puntos. Bueno, a día de hoy, ojo, cuidado, el partido es a las siete. Sí. A día de hoy. Sí, porque han sido ya tres los cambios, tres cambios que efectivamente han friado a mucha gente. Gente que incluso ya yo he oído gente que se había hecho con la entrada, ilusionados en que ir, pasar el día, pero volviera una hora fenomenal, siendo el partido a las cinco. El retrasarlo dos horas, pues eso es un inconveniente añadido que a mucha gente, no sé yo si este ha sido tu caso, pero que a mucha gente le ha echado un poquito para atrás. Y en cuanto al partido que decía Félix, a mí me parece que es tremendamente difícil este partido porque es de esos partidos de rivalidad en los que los jugadores jóvenes del Atleti se van a medir a un equipo joven de Osasuna y van a saltar chispas. O sea que va a ser un partido dificilísimo, que nadie vaya pensando que va a ser fácil. Y veremos si es ese duelo de canteras ahí que alguno ya empieza a atisbar o el técnico se decide por un equipo más talludito para visitar el nuevo San Mamés. Todo de ello también lo analizaremos, no en el Estadio del Sardar, lamentablemente, ya nos gustaría estar todos los lunes, pero el próximo lunes a partir de las 9 y 10 en tiempo de descuento. Hablando de canteras, vamos a hacer una hora de pausa y hablar de la importante labor que para la cantera está realizando Fundación Osasuna y también, por supuesto, para expandir ese sentimiento osasunista en toda Navarra. ¡Gracias!